Vamos a revisar el segundo teorema de traslación. Entonces si la transformada de f de t es igual a f evaluada en s y a es un número real positivo, entonces la transformada del producto de f evaluada en t menos a por la escalón unitario evaluada en t menos a es e a la menos a por s, esta se obtiene de aquí, de la escalón unitario, es positiva siempre, por la f evaluada en s, que es la transformada pero de la f de t. Entonces quiero sacar la transformada para esta función que está en dos piezas. La primera pieza es 0, si trabajamos de 0 a 4 y la segunda es 2t cuadrada para t mayor o igual a 4. Primero escribimos la función con escalón unitario. Cuando es la segunda pieza hay que recordar que se toma esa función y se multiplica por la escalón unitario, que en este caso debe ser la que tiene la división en 4, por eso ponemos escalón unitario en t menos 4. Recordemos que esta función de 0 a 4 vale 0 y al multiplicar por 2t cuadrada nos queda 0, la primera pieza. Y después de 4 esta función vale 1, por 2t cuadrada me queda el 2t cuadrada que está aquí, son equivalentes. Quiero su transformada de Laplace para esta función que es un producto. El 2 es constante, lo podemos sacar de la transformada. Y ahora observen cómo se aplica el segundo teorema de traslación. f tiene que estar evaluada en t menos a, no sólo la escalón unitario, también la f. Entonces tengo la escalón unitario en t menos 4, así que esta f, que es t cuadrada, tiene que estar evaluada en t menos 4. Entonces la acomodo t menos 4 al cuadrado por la escalón unitario en t menos 4. Pero como agregué dos términos para acomodar, hay que quitarlos también porque debe ser equivalente la función. Por eso aparece 8t menos 16 por la escalón unitario en t menos 4. Como ahora tenemos este otro término que también tiene una función de t, también debe tener este formato evaluado en t menos a, para que esté multiplicado por la escalón unitario en t menos a. Así que ajustamos ahora esto que agregamos. Podemos escribir 8 por t menos 4, pero entonces para que sea equivalente a lo que tenemos arriba, pongo más 16 por la escalón unitario en t menos 4. Y entonces estos dos términos forman este que tenemos aquí arriba, para que sean equivalentes. Y ahora sí acomodamos toda la función de manera que tenemos f evaluada en t menos a, por la escalón unitario en t menos a, vamos a aplicar el teorema. Ahora sí, hay que identificar a para la primera parte, y a en este caso es 4. Por eso ponemos 2 por e a la menos 4s. Y aquí dice que f evaluada en t menos a se tiene que acomodar para usar el teorema. Pero en realidad lo que se trabaja es la transformada de f evaluada en t, que es la f de s que aparece aquí. Así que t menos 4 al cuadrado se convierte en t cuadrada. 8 por t menos 4 solo es 8t. Y el 16 simplemente lo bajamos porque no tiene t. Y esta es la transformada que hay que terminar de calcular. De t cuadrada es 2 sobre s cúbica, de 8 por t es 8 sobre s al cuadrado, y de 16 es 16 sobre s. Y los tres términos por 2 e a la menos 4s. Y aplicamos el segundo teorema de traslación. El problema aquí es que hay que completar y entre más grande sea el grado del polinomio, más me voy a tardar en hacer los ajustes. Entonces, por eso, en lugar de usar esta primera versión del segundo teorema de traslación, generalmente se usa la segunda. Es más corta y llegamos al mismo resultado. Y más fácil de usar. Entonces, cuando tengo un producto de dos funciones, una escalón unitario y otra g de t, se tiene que identificar a, porque voy a poner e a la menos a por s, a siempre es positivo y lo tomo del escalón unitario, y se saca la transformada de g, pero evaluada en t más a. No necesito hacer ajustes, solamente necesito evaluar la g en t más a para obtener el resultado. Entonces, por ejemplo, quiero calcular esta transformada. Es la misma que la anterior. Es un producto y aquí se ve quién es g de t. g de t es 2t al cuadrado. Si la evalúo en t más 4, porque a vale 4, como establece el teorema, me va a quedar 2 por t más 4 al cuadrado. Y haciendo operaciones 2t al cuadrado, 16t y 32. Así que el teorema establece e a la menos a por s, e a la menos 4s, y la transformada de g evaluada en t más a, que es todo esto. Y entonces, sacamos transformada de cada término, y multiplicamos por e a la menos 4s. Y llegamos al mismo resultado que en la anterior, pero aquí me tarde menos, solo identifique g de t y evalué en t más a, para poner aquí la transformada. Y llego al mismo resultado. Tengo esta otra función. Es un producto, 3t más 1 por el escalón unitario en t menos 1. Vamos a aplicar la segunda versión. Entonces, quiero calcular esta transformada, y lo que necesito identificar es quién es g de t. Y g de t es la función junto al escalón unitario, es 3t más 1. Así que evalúo en t más a, y en este caso a vale 1, o sea, en t más 1. 3 por t más 1 más el 1 de afuera, tenemos 3t más 4. Por lo tanto, el teorema dice, pones e a la menos a por s, pero a vale 1, e a la menos s. Y sacamos la transformada de g en t más 1, en este caso, que nos quedó 3t más 4. La de 3t es 3 sobre s al cuadrado, y la de 4 es 4 sobre s, y cada una por e a la menos s. Y tenemos nuestra transformada, aplicando el segundo teorema de traslación. Ahora tengo este otro producto, es el seno de t por el escalón unitario en t menos pi medio. Entonces, vamos a utilizar esta segunda versión. Identificamos la g de t, que es la función junto al escalón unitario, o sea, el seno de t, y evaluamos g de t en g de t más pi medios, porque ahora la a vale pi medios. Así que sería seno de t más pi medios, y ocupamos una identidad. Seno de t por coseno de pi medios, más seno de pi medios por coseno de t. El coseno de pi medios es 0, y el seno de pi medios es 1. Por eso solo nos queda coseno de t. Y entonces dice el segundo teorema de traslación, pones e a la menos a por s, a vale pi medios, por eso aparece e a la menos pi medios por s. Y sacas la transformada del coseno de t, que es esta. Nos va a quedar s sobre s cuadrada más 1, que es la del coseno de t, por e a la menos pi sobre 2 por s, que es esta exponencial. Y ya aplicamos el segundo teorema de traslación. Ahora tengo esta función en dos piezas. Recuerden que si la pieza de abajo es la que está ocupada, se toma esa función y se multiplica por el escalón unitario correspondiente. Es la que tiene la división en dos. Y me queda la misma función. Primero vale 0 y luego vale 1, para que me quede 0 y 4t. Quiero su transformada aplicando el segundo teorema de traslación. Identifico la g de t, es 4t, la función junto al escalón unitario. Y a, en este caso, vale 2. Entonces hay que evaluar en t más 2, y me queda 4t más 8. Así que el teorema dice, pones e a la menos a por s, pero a vale 2, e a la menos 2s, y multiplicas por la transformada de 4t más 8. Nos va a quedar para 4t, 4 sobre s cuadrada, y para 8, 8 sobre s, cada uno por e a la menos 2s, que está fuera. Y ya tenemos nuestra transformada para esta función en dos piezas. Esta también está en dos piezas, la primera pieza es e a la 3t, y la segunda es 0. e a la 3t es para cuando estamos entre 0 y 1, y 0 después de 1. Recordemos que cuando la primera pieza es la que está ocupada, es una resta. Se pone la función, y se resta la misma función, por la escalón unitario correspondiente, que esta es la que está evaluada en t menos 1. Recuerden que primero esta empieza valiendo 0, y el término desaparece, me quedo con este, e a la 3t. Y después vale 1, y se elimina, y me queda el 0 que está aquí. Son equivalentes. Quiero su transformada. Aplicamos linealidad separando los dos términos. Esta es directa, ya tenemos la fórmula, 1 sobre s menos a, con a valiendo 3 en este ejemplo. Y aquí es donde usamos el segundo teorema de traslación. La g de t va a ser e a la 3t, la función junto al escalón unitario. g en t más a, a vale 1, entonces es e a la 3 por t más 1, nos queda e a la 3t más 3. Entonces esta es directa, 1 sobre s menos 3, y aquí es donde estoy aplicando el segundo teorema de traslación. Se pone e a la menos s, porque a vale 1, con signo menos, y se saca la transformada de e a la 3t más 3. Podemos separar e a la 3 por e a la 3t, sacando la constante, y nos quedamos con la transformada de e a la 3t. Nos va a quedar 1 sobre s menos 3, que ya lo teníamos, menos e a la 3 menos s, sobre s menos 3. Aquí estamos agrupando exponenciales. Y aquí aplicando la fórmula para e a la 3t, que es 1 sobre s menos a, con a igual a 3, nada más. Y tenemos nuestra transformada. Quiero ahora la transformada para esta función. está en dos piezas. 2, si t está entre 0 y 5, y t menos 1, después del 5. Las dos piezas están ocupadas. Hay que combinar, como en los ejemplos constantes. Entonces, para la pieza de arriba, recuerden que es una resta. 2 menos 2, por la escalón unitario correspondiente, que es la que tiene la partición en 5. Más la segunda pieza, por la escalón unitario, en t menos 5. Hasta se puede agrupar y poner 2, y t menos 3, por la escalón unitario en t menos 5, juntando este menos 2, con t menos 1. Y quiero su transformada. Aplicamos linealidad y separamos. Las dos transformadas, y sacamos la constante 2. Esta es directa, y en esta hay que aplicar el segundo teorema de traslación. La g de t, es t menos 3. Y la evalúo en t más a, es decir, en t más 5. Nos queda t más 5 menos 3, que es t más 2. Por lo tanto, esta que ya es directa, simplemente es 2 sobre s. Y en esta aplico el teorema, se pone e a la menos a por s, pero a vale 5, e a la menos 5s, y es negativa. Y se saca la transformada de t más 2, que es g evaluado en t más a. Nos va a quedar el 2 sobre s que ya estaba, menos 1 sobre s al cuadrado, menos 2 sobre s, y ambos multiplicados por e a la menos 5s. Y tenemos la transformada para la función. Tengo este otro ejemplo, es un producto, y una de ellas es una función g de t, y la otra un escalón unitario. Identificamos la g de t, es e a la 2 menos t. La evaluamos en t más a, a vale 2 en este ejemplo. Entonces, al evaluar en t más 2, nos queda e a la 2 menos t más 2, es decir, e a la menos t. Si aplico el teorema, primero va e a la menos a por s, es decir, e a la menos 2s, porque aquí a vale 2. Y se saca la transformada de e a la menos t, que es g evaluada en t más a. Así que me va a quedar 1 sobre s más 1, por e a la menos 2s. Apliqué la fórmula de la exponencial, y la multipliqué por esta exponencial con s. Y tengo la transformada para mi función. Entonces, es más corto utilizar la segunda versión del teorema de traslación, del segundo, porque solamente identifico la g de t, que está junto al escalón unitario, y la evalúo en t más a. A se toma del escalón unitario y siempre es positiva. Entonces, una vez que hago esa evaluación, ya puedo aplicar el teorema escribiendo e a la menos a por s, tomando a del escalón unitario, y la transformada de la g evaluada en t más a, que ya me va a salir directa con las fórmulas. Nada más. En la primera versión sale lo mismo, pero se tarda uno más completando la función y acomodando. Gracias. 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 Gracias.